Yeah, Ginkgo, no hay fin del mundo en 2012, no lo hay Carabato solo sale, nunca sale nada bueno Sobre un ritmo guapo por mucho que lo intento La juventud se pasa volando como una bolsa El talento viene y se va, que nadie me tosa Fuerza bruta, es mi último suspiro No decido, sigo, cojo aire y respiro No llevo buenas pintas, no me fío de la estética No soy de ningún gueto, soy mi madre esquizofrénica No somos pobres, somos trabajadores Guerrilleros como el Che, el resto son los ladrones Me juzgas por mis pintas, es un normal Lo más nocivo que tomo es un 7-Up No comprendo a esta puta sociedad Censuran palabrotas y no anuncios de condones a la hora de almorzar No somos nadie, dicen los ancianos con más razón que un padre Yeah, Ginkgo Al sur, en las profundidades de la sierra Me crié y pulí todas mis destrezas Mis mejores compañeros son boli y papel Mi mejor amigo no es mi perro, es mi propio ser La soledad te hace fuerte y a la vez un flojo En la carrera por ser alguien te quedas de cojo Yo lucho con cojones, por eso les destrozo Yo lucho con la fuerza que me proporciona un follo Hago retratos con palabras mal pronunciadas Ya no dicen ser buenos, se les cae la baba Medio retrasados, como pipi estrada Y luego hay gente sorda que los alaban La cultura murió, hace ya bastante No cometo errores, ya no soy un principiante Lo repito, no somos nadie Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre Dicen los ancianos con más razón que un padre